Información desde el ámbito policial. Personal policial de destacamento de bajo hondo detuvo a Adrián Hernández de 36 años tras negarse a ser identificado. Ocurrió esta madrugada cuando Hernández había solicitado un permiso de caza. Hace mismo personal policial le negó la solicitud ya que estaba prohibido la caza en Coronas Rosales. Además Hernández agredió a tres efectivos policiales y quedó aprendido por resistencia de la autoridad, lesiones y amenazas. Además se le secuestró un arma y la camioneta en la cual se trasladaba esta persona.